Queridos hermanos, obispos Danilo y David, querido padre José, hemos querido estar los tres obispos de Quito en esta celebración como un signo de que oramos por nuestro país junto con todos ustedes aquí presentes y juntos con los que siguen esta transmisión por el Facebook de la Arquidiócesis de Quito. En este domingo tan importante para nuestro país, domingo de lecciones, nos reunimos alrededor del altar como hombres y mujeres de fe y elevamos nuestra oración y nuestra mirada al Señor. Somos un país consagrado al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. En estos corazones llenos de misericordia, ponemos a nuestra patria, pedimos para que quienes sean elegidos respondan a las necesidades más urgentes de la población y lo hagan libres de toda forma de demagogia que atenta contra la verdad y la justicia. En el Evangelio hemos visto que Jesús ha liberado, veíamos la semana anterior, en la sinagoga a un hombre poseído por un espíritu maligno. Luego se dirige a la casa de Simón, entra en dicha casa. Aquí quiero hacer una primera reflexión. Sale de la sinagoga, lugar oficial, diríamos la casa de la religión judía, y pasa a la casa de Simón. La casa es el lugar donde se vive la vida de cada día, junto a los seres más queridos. En esa casa, y en todas las casas que Jesús entra, se va a ir gestando la nueva familia de Jesús, se va a ir gestando una nueva forma de vivir. Y Jesús, queridos hermanos, debe entrar a nuestras casas. La pregunta es si le abrimos la puerta para que entre en ellas. Nuestras casas, en donde en todo este tiempo de pandemia hemos vivido y seguimos viviendo la fe, se han convertido en verdaderas iglesias domésticas. Son un hogar, deben serlo. Francisco nos dice claramente que tener un lugar donde ir, se llama hogar. Tener personas a quien amar, se llama familia. Y tener ambas, se llama bendición. Una casa, es una bendición de Dios, en nuestras vidas. Le avisan a Jesús, que la suegra de Simón estaba en cama, estaba con fiebre, y él no se queda indiferente frente a lo que les dicen, le dicen a él, y a lo que pasaba en esta casa, en esta familia. Aquí destaco algunos verbos que nos trae el Evangelio que se ha proclamado. Nos dice claramente que Jesús se acercó, tomó de la mano, y levantó. Estas acciones curan a la enferma postrada en la cama. Jesús va a romper el sábado por segunda vez en el mismo día. Para él, lo importante y lo central es la vida de la persona. pone en el centro de toda su acción a la persona concreta, con su realidad, con sus necesidades, con sus problemas, con sus angustias, y también con sus alegrías. Volvamos a las acciones de Jesús. En primer lugar, nos dice el Evangelio que se acercó. Es lo primero que hace siempre, acercarse a los que sufren, mirar de cerca su rostro, y compartir su sufrimiento. es lo que debemos hacer todos nosotros. Nos acercamos a las personas que están sufriendo. Nuestra cercanía hace sentir el amor y la ternura de un Dios que ama. Sabemos mirar el rostro de quien sufre, cómo y por qué nos acercamos al otro. Luego de acercarse, dice el Evangelio que la toma de la mano. Toca a la enferma. No teme a las reglas de pureza que lo prohíben. Quiere que la mujer sienta su fuerza curadora. Debemos ser, queridos hermanos, una iglesia que toca a los pobres, que toca a los que sufren. Debemos ser cristianos que no tenemos miedo de tocar al que está herido por la vida. Y como nos dice el Papa Francisco, quien acaricia a los pobres, toca la carne de Cristo. Acércate y toca. No estés lejano de quien está sufriendo, que puede estar en tu propia casa, enfermo de tanta soledad, de tanta indiferencia. Acércate y toca su vida. Toca su dolor. Toca su drama. Toca su realidad. Y la tercera acción concreta de Jesús, dice el Evangelio, la levantó. Se acercó, la tocó y la levanta. La puso de pie. Le devolvió la dignidad. Y aquí nos podemos preguntar nosotros, ¿levantamos al que está caído o lo miramos de lejos? ¿Tengo miedo de acercarme, de tocar y de levantar al otro? ¿Por qué ese miedo en mi vida? Jesús siempre está en medio de los suyos, en medio nuestro, con una mano extendida que nos levanta, como un amigo cercano que nos infunde vida. Jesús solo sabe servir, no es servido. Me parece muy interesante que la mujer, una vez curada, se pone a servirle. Sirve a todos. Lo ha aprendido de Jesús. Nosotros, cristianos de hoy, debemos hacer eso, servir a los demás, servir a todos con amor. Francisco nos dice con claridad, no olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Y aquí quiero unir mi reflexión del Evangelio con el momento histórico que estamos viviendo hoy. Elegimos hoy a quienes nos van a gobernar, a ellos les vamos a dar el poder en la Constitución. Un poder que debe ser lo que nos dice el Evangelio, servicio. Nuestra participación hoy, queridos hermanos, es una obligación ciudadana. Con nuestro voto, como dijimos los obispos del Ecuador en la Carta Responsabilidad Política, hacemos historia y generamos progreso o retroceso, empleo o desempleo, seguridad o inseguridad, honestidad o corrupción, justicia o impunidad. Un voto que responda fundamentalmente a nuestros valores, a nuestros sueños, a nuestra fe. Y mi voto, el voto que voy a dar más adelante en la mañana, quiere responder a mis sueños que quiero compartir con ustedes. Sueño, queridos hermanos, con un Ecuador de hermanos, no de enemigos. Un Ecuador en el que podamos hablar, confrontar ideas, buscar consensos, construir puentes y todo ello para lograr ideales grandes. Sueño con un Ecuador donde brille la justicia y que la misma sea para todos. Un Ecuador en que cada uno actúe buscando el bien de los demás y no se quede en una búsqueda egoísta de sus propios intereses. Sueño con un Ecuador transparente donde brille la honestidad como conducta de vida, donde todos nos comprometamos por ser hombres y mujeres honestos y cumplir las leyes desde las más pequeñas porque no importa lo poco o lo mucho, lo importante es ser íntegro en todos los actos. Sueño con un Ecuador en que se haga realidad aquel gran deseo que Juan Pablo II expresó en nuestro país y que es ratificado por Francisco. digamos juntos desde el corazón ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sueño con un Ecuador en el que todos cuidemos la casa común, construyamos puentes de cercanía, cultivemos una cultura de la escucha y desterremos la cultura de la indiferencia. Por estos sueños voy hoy a depositar mi voto, un voto pensado, meditado y sobre todo orado porque no dejo ni dejaré de soñar en que Dios reine en nuestro país a través de cada uno de nosotros primeros constructores del reino. Y luego de votar, luego de los resultados, el saber que el Ecuador lo construimos desde nuestras casas, no es tarea de otros, es tarea tuya, es tarea mía, es tarea de todos, es una responsabilidad nuestra que asumimos. Digamos todos hoy, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de María, en ustedes confío y a ustedes confiamos nuestro Ecuador. Así sea. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos invita a reflexionar de una manera muy especial en la oración. Nos cuenta que luego de una agotadora jornada en la que Jesús predicó en la sinagoga, después de en otros lugares, curó muchos enfermos, expulsó otros tantos demonios, pues se levantó y buscó un lugar aparte para orar, para estar a solas con su padre. Simón y sus compañeros lo buscan y al encontrarlo le dicen mira Jesús, todo el mundo te busca y Jesús dice no. He venido también para ir a anunciar el Evangelio en otras, en otros lugares y concluye el Evangelio que recorrió Galilea predicando la palabra y expulsando demonios. Queridos hermanos, esta práctica de Jesús, de buscar lugares, momentos especiales para estar con el Señor, también deberían ser parte de nuestra vida. Vemos con gran satisfacción como en este tiempo, especialmente en medio de esta pandemia, hay muchas personas, hay muchos grupos que han recuperado esta capacidad de orar, de meditar, de contemplar. Porque uno va comprendiendo que solamente ahí uno puede encontrarse con Jesús, con el Señor que le da la paz, le da la alegría, la esperanza. Es verdad que aún nos cuesta todavía, pero hay que intentarlo, hay que esforzarnos para que de una vez por todas estemos convencidos de que no podemos hablar de Dios si antes no hemos hablado con Él, no lo hemos escuchado, no le hemos preguntado, Señor, ¿qué quieres que digamos, que hagamos? Entonces, la oración para nosotros es de suma importancia. ya decíamos que luego de una agotadora jornada, Jesús busca un lugar, y es que claro, si no oramos podemos caer en lo que se llama el activismo, hacer cosas y cosas y cosas, nos encanta a veces reunirnos, está bien, para planificar, pero no es suficiente, necesitamos estar con el Señor, escuchar, estar a solas, abrir el corazón, para que el que está en lo más profundo de nuestro corazón, pues, pueda actuar, pueda transformarnos, pueda ayudarnos. Queridos hermanos, que el ejemplo de Jesús nos ayude también a nosotros a buscar siempre momentos de oración, lugares, si ahora es verdad, no podemos movilizarnos demasiado, pero igual hay en casa, siempre hay un espacio, aquella experiencia, yo creo, de todos nosotros, cuando veíamos que nuestros abuelos, bisabuelos o padres, tenían en su casa un altarcito, pues, desde ahí, ese espacio, un espacio maravilloso, donde la familia puede reunirse para experimentar de una manera muy profunda la presencia amorosa de Dios, que la oración nos ayude a nosotros también a mantenerlos firmes y a seguir trabajando. La vida del ser humano siempre es cuestionante. Cuando hay demasiado sufrimiento, cuando hay demasiado dolor, nos preguntamos y nos cuestionamos, ¿será que la vida, la vida mía vale la pena continuar con esta que estoy llevando? Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanta desesperación. La respuesta es sí, vale la pena seguir adelante. No por un acontecimiento particular en la vida de nosotros, nos podemos echar para atrás todo un proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. esto es lo que le pasa a joven en la primera lectura. Se encuentra desesperado, angustiado y no encuentra razón para seguir viviendo. No así en el Santo Evangelio. Le vemos en cambio a un Dios cercano, a un Dios trascendente, a un Dios que está pendiente de cada una de nuestras situaciones. Pero el día de ayer noche mientras yo preparaba la Eucaristía de esta mañana, yo decía les voy a invitar a los hermanos que vienen a la Eucaristía y también a los que están siguiendo por la página de la parroquia. Ustedes en casa de una manera tranquila, de una manera descansadita van a volver a leer este Evangelio. Y quiero invitarles a ustedes que encuentren cuántos verbos hay en esta lectura. Les doy nuevamente ya en la lectura de dónde van a sacar lo cierto, es el Evangelio de San Marcos capítulo uno del versículo veintinueve al treinta y nueve y vamos a ver unos verbos maravillosos que hacen la acción del Señor uno de ellos es contarle a Jesús la situación que está viviendo la suegra de Pedro está enferma y de ahí nos ha relatado el Evangelio bellísimamente como el Señor se acerca a ella le toma de la mano le levanta le cura pero qué significa levantarse qué significa tomarle de la mano aquí habemos muchos hombres muchos caballeros cuando nosotros nos hemos ido a alguna fiesta algún compromiso social no estiramos la mano para invitarle a una dama a bailar bueno en el tiempo que yo era así éramos tan románticos no ahora los guambras de este tiempo van se acepta quieres bailar saltes rápidos o sea no hay esa esa química no ahora las cosas quieren rápido rápido los guambras entonces pero la delicadeza no de estirar la mano del caballero y de la dama se levantaba de su asiento y y van al centro a bailar miren el significado de extender la mano lo mismo hace Jesús y hace con cada uno de nosotros al extendernos la mano de decirnos quieres levantarte aquí está mi mano tómalo hay una historia que contaba un sacerdote el día de ayer no recuerdo el nombre del padrecito pero decía lo siguiente que el padre tenía un don maravilloso de sanación en medio de la comunidad del padre y ponía las manos y muchos enfermos que andaban en ruedas se curaban se levantaban caminando por el poder de la gracia del espíritu santo en ese sacerdote pero él antes de orar por la persona le decía quieres curarte si la persona le decía si el padre oraba por ellos de lo contrario no y resulta que en una celebración en una asamblea de oración el padre se acercó donde una persona que estaba en silla de ruedas y le dijo quieres que ore por ti y quieres curarte y la persona le dijo no así estoy bien entonces el padre se sorprendió y se preguntó y le dijo bueno porque no quieres ser sanado porque así estoy bien porque así yo tengo el sueldito que me da el gobierno y con eso puedo vivir entonces el padre respetando el criterio de aquella persona se alejó de ella y no oró por ella así pasa con nosotros queridos hermanos el señor se acerca a la vida de cada uno de nosotros y nos pregunta quiere ser sanado usted y yo tenemos la respuesta si decimos si es para darle gracias a Dios pero en que en el servicio a los demás en ser generoso con los demás no vivir en lo mismo que hemos vivido antes sino seguir un camino perfecto basado en el amor y en la comprensión y en la bondad y en la ternura y en la misericordia con los demás pero si nosotros buscamos tan simplemente sanarnos para seguir viviendo la misma vida que hemos llevado 20 30 40 50 70 80 80 años no tiene sentido si yo me acerco a confesarme si yo me acerco a recibirle al señor es porque quiero cambiar de vida es porque quiero ser nueva persona y quiero ponerme a servicio de los demás y esto es lo que hizo la suegra de pedo se sintió sana pero no se fue para que para que ella le sirviera sino se puso a servirles a los demás hay tanto que decir de este evangelio pero que el señor mismo a todos nosotros nos de la gracia de buscarle al señor porque el siempre está dispuesto a entrar a nuestra vida ya depende de nosotros ya depende de cada uno de nosotros si es que querramos abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón y decirle señor mi casa está desordenada no está en orden está sucia pero aquí estoy señor te doy permiso para que entres y me ayudes a limpiar el evangelio que hoy hemos escuchado empieza con un milagro verdad el señor sana a la suegra de simón y pues esta mujer que estaba en cama con fiebre jesús le devuelve la salud y el evangelio nos dice que en aquel momento se puso a servirles que podemos aprender de esto vemos en primer lugar esa compasión que tiene el señor de todos nosotros jesús que es dios es compasivo con todos nosotros se fija en nuestro sufrimiento en nuestras necesidades a veces a veces no hace falta de que le pidamos algo él lo da pero si hay que pedirle sí siempre tenemos que pedirle pero también además de que aprendemos de que jesús es compasivo con nosotros también nos damos cuenta que es necesario que nosotros aprendamos a ser agradecidos con dios eso es el ejemplo que nos pone la suegra de simón porque dice se curó de la fiebre y enseguida se puso a servirles esa actitud de servicio de estar disponibles para el señor y los discípulos que habían llegado es pues precisamente su modo de agradecer su modo de decirle al señor gracias y aquí es algo importante que nosotros tenemos que pensar porque somos muchas veces somos muy aficionados a pedirle cosas a dios que nos ayude en esto que nos ayude en otro que nos ayude en lo de acá y a veces cuando dios nos ayuda cuando dios nos da eso que pedimos nos olvidamos de lo que sigue que es la gratitud nos olvidamos de agradecer a dios y a veces limitamos nuestra gratitud solo a decirle gracias señor pero en realidad la verdadera gratitud no se expresa solo con los labios es más muchas veces la palabra gracias que sale de nuestros labios no es ni siquiera sincera ¿no? ¿cuántas veces recibimos un regalo? no nos gusta mucho pero decimos gracias ¿verdad? pero no no nos sale del corazón ese gracias bueno pues la gratitud verdadera sobre todo con dios no es solo decir gracias con los labios sino que tenemos que tener una actitud diferente en nuestra vida y que debe salir de nuestro corazón como esta mujer muestra su gratitud poniéndose a disposición de dios como sirviéndoles haciendo lo que ella sabía hacer atendiéndoles quizás cocinándoles verdad dándoles el agua para que se laven las manos y se laven los pies porque estaban llegando de la calle bueno tantas cosas que pudo haber hecho como servicio al señor y sus discípulos pero esa gratitud es la más efectiva la gratitud que se manifiesta en acciones concretas y nosotros a veces ni siquiera caemos en cuenta de las cosas que dios nos da de como dios nos ayuda y cuando caemos en cuenta solo decimos con los labios gracias a veces otra vez ni siquiera eso lo hacemos pero nuestra vida no cambia nuestra actitud no es diferente entonces dios quiere que seamos verdaderamente agradecidos que como esta mujer verdad después de darnos cuenta de como el actúa en nuestra vida de lo que el hace por nosotros nuestra vida vaya cambiando vaya siendo distinta se manifieste más la caridad se manifieste más el servicio luego en este evangelio también vemos que esta misma gratitud de la mujer le abre también ese espacio a otros enfermos ella ha sido curada y ha sido agradecida y dios gracias a la gratitud de esta mujer también se ha animado a seguir a seguir curando a seguir sanando dice que en la tarde muchos enfermos llegaron muchos endemoniados llegaron y a a muchos de ellos lo sanó y expulsó los demonios santa teresita del niño jesús decía que la gratitud con dios hace que los bienes de dios se multipliquen por diez para nosotros es decir que cuando nosotros realmente reconocemos lo que dios ha hecho por nosotros y le agradecemos de una manera efectiva no solo con los labios sino haciendo cosas para cambiar nuestra vida disponiéndonos a la caridad al servicio a los demás entonces dios no deja de ayudarnos multiplica su ayuda la multiplica por diez y a veces esa ayuda no es solo para nosotros sino que gracias a algo bueno que yo he hecho a mi gratitud esa ayuda de dios llega para otras personas a las que quiero a las que amo y que ni siquiera le han pedido nada a dios pero porque yo he sido agradecido con dios dios se muestra bondadoso con las personas que están a nuestro lado entonces decía santa tercita dios multiplica por diez las veces que tú eres agradecido con él pero con una gratitud efectiva no solo con los labios sino una actitud diferente un cambio de vida una disposición del corazón para seguir más a dios también jesús se muestra agradecido con el padre por eso dice el evangelio que después de haber curado a tanta gente se tomó un momento para orar para hacer oración en solitario y después de estar ese momento en solitario sus discípulos le buscan y le dicen dice pues todos te andan buscando no le dicen sus discípulos y el señor dice vamos a otro lugar a seguir trabajando a seguir anunciando el evangelio bueno pues jesús en ese encuentro con el padre la primera cosa que hace es agradecer en otros textos del evangelio cuando jesús ora empieza diciendo eso gracias padre es la primera palabra que pronuncia jesús cuando hace su oración gracias padre y luego la manera también concreta de jesús de manifestar su gratitud con el padre es seguir trabajando como el padre le ha pedido por eso dice vamos a otros pueblos para predicar también allá el evangelio que hoy este evangelio nos mueva a reconocer esos bienes que dios nos da a reconocer esa compasión que dios tiene con nosotros y a ser agradecidos pero de una manera efectiva no solo con las palabras sino con un cambio de vida con una actitud diferente con un corazón más lleno de amor para dios y para el prójimo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hoy para nuestro ecuador es un día histórico memorable nos iremos a las urnas para elegir a nuestras autoridades y en este día de elecciones se juntan otros elementos que de pronto asisten también a este acontecimiento para ayudarnos por un lado está la fiesta del hermano Miguel el santo hermano Miguel hermano de la Salle que se celebra el 9 de febrero todos los años ayer hicieron la misa con los catequistas un gran formador en la fe amigo de los jóvenes un hombre que se acerca ante las necesidades y en este caso a través de los jóvenes otro de los acontecimientos que lo recordamos con con gran alegría son cuatro años del fallecimiento de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar fue obispo arzobispo acá en Cuenca un tiempo hermoso que muchos lo recordarán y las elecciones las lecturas de hoy parecen ser apropiadas para iluminar este acontecimiento al comienzo aparece la figura de Job una figura literaria que hace presente el dolor humano la angustia en la cual la humanidad está sumergida y de pronto la falta de una certeza de la vida futura la revelación se va dando progresivamente en el siglo quinto antes de Cristo que se da este acontecimiento de Job lo de la resurrección todavía no era una cosa muy consciente clara no se sabía con certidumbre que pasaba después de esta vida de acá de a poco se irá creciendo este conocimiento de la resurrección que existe una vida nueva junto al Padre en el cielo entonces se creía que los hombres malvados los que hacían el mal y morían se iban a un lugar de sombras de tinieblas de Sheol como una especie de castigo y los justos los que obraban el bien los que creían en Dios los que tenían a Dios había otro lugar preparado por Dios para ellos pero igual muerte un lugar se conocía el seno de Abraham luego la gran noticia de la vida nueva nos viene con la resurrección de Cristo pero ya un poco antes se comenzó a hablar de la resurrección de que existe una vida nueva de que Dios es eterno y que no nos ha creado para la muerte nos ha creado para la vida que somos imagen y semejanza de Él para la eternidad no para la temporalidad iremos entendiendo que nuestra vida aquí en el mundo está de paso y pasamos a una vida mejor más plena lo que dice Jesús yo quiero Padre que ellos estén conmigo donde yo estoy participando de su victoria en la Jerusalén del cielo pero esto irá madurando igualmente el Evangelio cuando habla de los milagros cuando Jesús va de la sinagoga a Cafarnaum si en la primera lectura Job hace presente el dolor humano la angustia el sufrimiento la fatiga y como el tiempo pasa el Evangelio hace presente un Dios que está cercano al dolor humano que es sensible de los sufrimientos de los pueblos de los hombres que no es indiferente ante estas realidades sino que se acerca que viene que es un Dios amor y viene para ayudarnos para consolarnos para curar las heridas para restablecernos para romper las barreras que nos separan que nos dividen que nos alejan para hacernos hermanos y comienza a curar un montón de enfermos luego ya cansado a la madrugada se aparta a un lugar solitario a hacer oración es una de las cualidades de Jesús y que tiene que ser una de las cualidades del cristiano hablar dialogar con el Padre para no hacer las cosas según mi parecer según mis gustos según mis intereses para dejarme iluminar del Padre Cristo dirá nada hago en la vida por mi cuenta todo lo que hago hago lo que Él me ha enseñado lo que Él me ha revelado lo que Él me ha mandado a hacer Cristo es la imagen del Padre del amor del Padre en el mundo en Cristo hemos conocido cuánto nos ama Dios entonces en este amor Jesús cuando le van a buscar los apóstoles dice mira la gente te está esperando en Cafarnaúm allí están y Jesús dice no vamos a otros pueblos para enseñar también allá el Evangelio que para eso he venido y pone como centro el anuncio del Evangelio como lo más grande la salud está bien que el hombre tenga trabajo está bien tantas realidades temporales está bien pero hay otra cosa que es mucho más grande el amor de Dios la presencia del Reino de los Cielos que sea arrancado del interior del hombre el corazón de piedra y podamos amarnos cuánto hablaba del amor de Dios Monseñor Luna se acordarán ustedes que decía cuando hay amor la olla de mote sobra alcanza para todos se desborda y eso mismo es y San Pablo en la segunda lectura dirá hay de mí si no anuncio el Evangelio hay de mí si no anuncio este amor que me ha tenido el Padre en su misericordia me ha hecho apóstol y lo hago no porque me paguen no por una imagen lo hago en la gratitud le hago lo hago movido en este amor imagínense ustedes si esta 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 fuera la fuerza con la cual los candidatos hoy esperan las elecciones que lo hagan movido en la gratitud movido en el amor de poder servir que no lo hagan porque ahí alcanzan imagen porque hay dinero porque hay no sé qué cosa que lo hagan desprendidos de cualesquiera interés humano material particular que lo hagan porque aman movidos en este amor ponerse al servicio de los demás si están movidos por esta fuerza del amor seguro será un gobierno bueno seguro defenderán la vida del más débil seguro escucharán el clamor del sufrimiento de nuestro pueblo seguro seguro estarán atentos de velar por los derechos por la dignidad de la persona segurísimo que el señor hermanos en este día nos ayude nos dé un corazón lleno de sabiduría para saber elegir nuestras autoridades que esta luz del evangelio nos conduzca hoy a las urnas queridos hermanos como ustedes han podido notar a lo largo de estos de estos domingos la iglesia nos invita a que vayamos refusionando algunos textos en este caso ¿no? del evangelista Marcos y lo hace precisamente para que podamos a través de estos textos ir profundizando un poquito la misión el porqué Jesús vino a nosotros ¿no? ¿cuál era la buena nueva que traía consigo Jesús con su venida? a lo mejor ustedes habrán notado que en este texto el evangelista Marcos remarca en dos ocasiones el lugar donde Jesús predicaba especialmente ¿qué nos dice el evangelista? que él predicaba en la sinagoga ¿y qué era la sinagoga? eran nuestros templos cristianos era el lugar en donde los judíos se reunían los sábados donde recibían la enseñanza donde profundizaban la ley de Moisés ¿no? donde profundizaban también toda esa historia de salvación ¿no? que ellos habían vivido desde que Dios los sacó de Egipto hasta ese momento y eran momentos en que la comunidad se reunía especialmente los sábados ¿no? y Jesús especialmente escogía ese lugar la sinagoga para anunciar la buena nueva para despertar en los judíos esa noticia Dios ha venido Dios invita no solamente al pueblo escogido sino a todo aquel que ha sido criado por Dios para recibir para aceptar y para que ellos caminen y con esa buena noticia con ese evangelio ¿no? pero hay también otro hecho que los evangelistas ¿no? remarcan en más de una ocasión ¿no? que en medio de toda esa actividad de Jesús de ir de pueblo en pueblo y como en una ocasión decía creo que el mismo Marco decía era tanta la multitud era tanta la necesidad de esos de esa gente ¿no? de escuchar la palabra del Señor que decía el evangelista que no tenían tiempo ni Jesús ni los discípulos para descansar para alimentarse ¿no? y dentro de ese caminar de Jesús el evangelista remarca ¿no? que se retiraba al amanecer se retiraba a un lugar solitario para rezar para como dice renovar su vocación de ser enviado del Padre para ser presente con mayor fuerza el motivo de su presencia en nosotros y esa experiencia ¿no? de intimidad con el Señor era lo que le permitía a Él ¿no? sanar enviar a sus discípulos a que sean sus discípulos ¿qué podemos decir a través de esto? ¿qué enseñanza nos puede decir el Señor a través de estas palabras? pues sí y a veces sucede ¿no? de que a lo largo del día nos llenamos de tanta actividad desde que comenzamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos uno tras otro a lo mejor tenemos cosas que hacer en el trabajo en la relación con la familia en otras actividades que a lo mejor llegamos a la noche agotados cansados y no tenemos la oportunidad de reflexionar de hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos ¿qué ha sido este día para mí? ¿me ha ayudado a crecer? háganme cuenta que soy realmente una persona que en mí vive Dios a lo mejor mucho de nosotros hemos hecho la alianza de amor con la mater a lo mejor muchas familias de aquí presentes tienen su santuario hogar y la pregunta que puede surgir y que a veces puede ser un signo de interrogación ¿no? bueno a lo largo del día nuestra alianza es el motorcito que nos mueve que nos ayuda a tomar decisiones es la fuerza que nos empuja a tomar decisiones a veces que pueden ser difíciles o el término de la noche los que tenemos un santuario hogar ese lugar de recogimiento como Jesús para repasar saborear degustar lo que a lo largo del día nos ha regalado no solamente a lo mejor momentos de alegría de gozo sino también a veces momentos de dolor de incomprensión pero si como Jesús hacemos nos retiramos meditamos reflexionamos y vemos a la luz de nuestra alianza a la luz de nuestro ideal personal a la luz del ideal de nuestro santuario hogar que es lo que el Señor nos quiere decir a lo mejor cada día va a significar un crecimiento en nuestra vida y las alegrías un peldaño más los fracasos los fracasos no pierda el tropiezo sino también peldaño que nos acerque cada vez más a una vivencia más profunda del Dios de la vida tratemos luchemos esforcémonos para que no pasemos el día sin esas pausas creadoras sin esos momentos de intimidad con el Señor en los cuales nos preguntemos a veces muy sencillamente Señor que me quieres decir con esto como tengo que guiar o conducir como tengo que ver este problema esta situación que se me presenta pero siempre pensando de que no estamos solos de que el Señor siempre nos acompaña pero que nos pide que también sepamos nosotros elevar nuestra mirada y decirle Señor ayúdame acompáñame protégeme y sobre todo dame comprender que todo lo que tengo que todo lo que realizo que cada momento de mi vida tiene que ser una alabanza al Dios de mi vida vamos a continuar nuestra colistía y nuestras peticiones vamos a pedir al Señor para que ilumine las mentes de cada uno nosotros que vamos a votar para que podamos con responsabilidad ver que es lo que el Señor nos pide y de que manera podemos ayudar para que nuestro Ecuador sea cada vez más un lugar de paz de solidaridad y sobre todo de que los gobernantes luchen y se esfuercen y se sacrifiquen para el bien común no para el provecho personal en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén